Tía, tía Apagamos audio mis amores Entonces chicos vamos a continuar A ver con la clase De Xcontinio Vida Class A ver, alguien más está Estrella Estrella no ha ingresado todavía A ver un momento Estrellita Ya está Dice aquí Sí, es estrellita Aquí ha ingresado con un ser Es estrellita Sí, es estrellita A ver Dice aquí Deportes peligrosos Vamos a ver cuán peligrosos son estos deportes A ver, dice aquí I live in Anchorage And I love climbing I've climbed Pastor Uri Mountain Dice Vivo en Anchorage Y me encanta escalar Dice el niño He escalado La montaña del Pastor Uri I go to the night To practice more risky sports Me gustaría practicar más deportes de riesgo Dice Oh my God Es un chico valiente Vamos a ver el segundo A ver, donde está ahí haciendo Sam boarding Dice I live in Ica My big brother practices Sam boarding Yo vivo en Ica Mi hermano mayor practica Sam boarding Este es el Sam boarding Que les mencionaba ¿No? A ver, vamos a ver al otro niño Dice We live in Arequipa My father likes to go Rafting down the river Vivimos en Arequipa A mi papá le gusta hacer canotaje en el río Miren, son diferentes actividades que se puede hacer en las ciudades del Perú, ¿verdad? De nuestro querido Perú En Anchorage se puede escalar montañas En Ica se puede hacer sand boarding En Arequipa se puede hacer el canotaje Vamos a ver el último de la niñita Dice I am not so good at sport But I love riding my bike No soy buena en los deportes Pero me encanta manejar mi bicicleta Dice la última niña A ver, dice aquí Complete the chair and read aloud Complete el cuadro y lee en voz alta A ver, dice aquí Ustedes van a poner aquí un aspa Ok, o un chat Si les gustaría o no les gustaría hacer Por ejemplo, cano yin Canotaje Would you like or wouldn't you like? Si te gustaría Vas a ponerle un chat En el si te gustaría Y una X si no te gustaría In my case, I go like A mí sí me gustaría Así que le voy a poner aquí Un chat Voy a utilizar A ver, si a ustedes también le gustan Cano yin, canotaje Si te gustaría Si te gustaría hacer Cano yin Canotaje Le vas a poner un chat Ok, pero si no te gustaría hacer Le vas a poner una X Si es que no te gustaría Ok Si te gustaría Pones un chat Si no te gustaría Pones una X Ok En mi caso A mí sí me gustaría Así que yo le estoy poniendo Un chat Es cada uno de lo que le gustaría O no le gustaría No tiene que ser igual que todos A ver Water skiing Esquí acuático Would you like or wouldn't you like? ¿Les gustaría o no les gustaría? In my case, I wouldn't like A mí no me gustaría A mí me da miedo Así que yo le voy a poner en wouldn't like No me gustaría Es water skiing Tell me Miss, ¿cuál era ese? Good like Si te gustaría Ah, water skiing Esquí acuático Esquí acuático Es este dibujo de aquí A ver, les voy a mostrar A ver ¿Dónde está? Ahí está Este es esquí acuático Este que estoy indicando Este es esquí acuático Y el primero El primero Kanoyin Kanotaje Kanoyin Así Kanoyin Así como en el ejemplo Kanoyin Ok A ver Next Dice Motor racing Motociclismo Would you like or wouldn't you like? ¿Les gustaría o no les gustaría hacer? A mí no me gustaría I wouldn't like Así que yo voy a poner una X En wouldn't like Ahora dice Climbing Escalar Motor racing Motor racing Motociclismo Ahora el último dice Climbing Escalar Escalar montañas I wouldn't like A mí sí me gustaría Así que yo le voy a poner En un check Da miedo La altura Ok Si no les gustaría Ponen una X Donde dice Wouldn't like Ok A mí sí me gustaría A él sí le gustaría Muy bien A ver Dice Number one Write the correct verb Escribe el verbo correcto Dice Abay ¿Cuál será el verbo Que voy a utilizar aquí? Write Write Abay Correct Ride 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 A bike No Ride A bike Play soccer Play soccer Correct Play soccer Now Let's see Dice Rafting Do 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 Rafting Hacer Raf Canotaje Sandboarding Do Sandboarding Do Do Sandboarding Hacer Sandboarding Ok Moon Moon Sunboarding Significaría Esquí de arena Algo así Algo así ¿No? Claro Leder E Moontines Moon Moontines Do Do Moontines No Si A mí Si aparecía Do Moontines Do Moontines Hace Moontines Si aparecía Do Moontines Do Moontines Ahí decía Climb Climb A Mountain Chicos Climb A Mountain Escalar Una Montaña Climb A Montaña Ya Está A ver Número Dos Dice I La Pastor Ruri Montaigne ¿Qué verbo ¿Qué verbo será ahí? Climb Climb Según la historia Climb Con E D Al final He Escalado El Pastor Ruri Según La hojita Anterior Sería Climb Aquí está Climb Según la hojita A ver Letter B Love Climbing Me encanta escalar My friend Has A Sandboarding Do 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 Practices Mi amigo Ha Practicado Puede ser También ¿No? Mi amigo Ha Practicado Practice 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 He Live Él Vive Ica In 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 Ica Muy bien Mis amores Hablas La Número Three And Four La Número Tres Y Cuatro Va a Quedar Como Tareita Para La Casa ¿Qué Es Lo Que Van A Hacer Así Como Usted A ver Matías Pay Atención Así Como Ustedes Han Dicho Lo Deporte Que Les Gustaría O No Les Gustaría Hacer Lo Mimo Van A Hacer Aquí Van A Escribir Dos Oraciones De Dos Deportes Que Si Les Gustaría Hacer Y Van A Escribir Dos Deportes De Eh Que No Les Gustaría Hacer Ok Se pueden Descaro Si Le Pegan Sus Dibujitos ¿Qué Van A Encerrar Las Palabras Que Encuentren Yes Por Ejemplo Aquí Yo Encontré Water Skin Encierro Water Skin Y Les Apaguen Su Audio Y Le Escribo En La Lista Water Todas Las Palabras Que Encuentren La Van Escribir En La Lista Ok Encierren Con Distintos Colores Para Que Se Vea Más Bonito Si Chicos Este Está Quedando Como Tareita Y A Mí Muy Bien Y Esa J La Podemos Borrar De ahí En la Que Esa J ¿Cómo? La J Que Está La Tres La Tres En La Rayita El Primero La Hay Una J Ay No No Es una J Es una I Claro Para que Ustedes Pongan Ay Gulae Me Gusta Y Escriban Su Oración Hacer Este Canotaje Hacer Montañismo Cada Una Escribe Lo Que Les Gusta O No Les Gusta Hacer Dos Que Si Le Gusta Y Dos Que No Les Gusta Ok La Primera Oja Sale Como Para Para Poner Eso No Lo Ponemos A Partir De Vocabulario Sola El Otro Que Vocabulario Con Ejemplo Si Pero Aparece También Las Fotos Con Eso Lo Copiamos No Jets Todavía No A ver Chicos Vamos A Esta Pequeña Dinámica Y Vamos A Escoger A Ver Tenemos Números De 1 A 15 Tenemos Números Del 1 Al 15 Y Vamos Vamos A Escoger Solamente 5 Números Y Vamos A ver Qué Actividad Nos Sale Ok Ya Ya Mis Cualquiera De esos Números Nomás 5 Sí 5 De Ellos A ver ¿Cuál Es En dónde Están A ver ¿Cuál Escogería? Yo Escogería La La 3 La Números 8 A ver Vamos A ver Vamos A ver Vamos Empezar Con Números 3 A ver Empezamos Con Números 3 Uy Ya Ahí está Uy A ver A ver Uy Vamos A ver Acá nos Salió Un lugar No Salió Un deporte Nos Salió Un lugar ¿Qué será? Visit A Theater Visit A Museum O Visit A Museum Visit A Museum Yeah Porque no es un teatro No es un Landscape Es paisaje Inés Es un museo ¿Verdad? A ver El segundo número Que mencionaron Fue 8 El 8 Vamos a ver Que sale En number 8 Vamos a ver Si esta vez Nos toca Un sport Un deporte A ver Después del 8 El 13 Ok A ver Después del 8 El 13 Vamos a escoger 8 Vamos a ver Oh my god A ver Dice ahí Dance folklore Go to the museum Or watch a football match 13,000 Or watch a football match El S S Ya sé Ya sé Yes Correct A ver Ahora nos toca Number 13 El 13 Vayan escogiendo Un número más Ah Nos faltan dos números A ver El 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 15 El 15 13 El 5 El 5 El 5 Después del 13 El 6 Ok Y después del 6 El 15 Y al final Y al final El 15 A ver Oh my god El 14 A ver Solamente 5 Número Dice Go to the white girls Practice hiking O practice rafting ¿Cuál será? Rafting 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 Yes Correct Muy bien Very good A ver Después del 13 Dijeron el 6 Dime hijo Y después del 6 Dijeron el 15 Y ahí se completan Los 5 números A ver Vamos a ver El 6 Number 6 Oh Frankito Oh my god Es un poco raro Ah pero hay un Hay un Pero hay un tren aquí Yes ¿Cuál será entonces? La 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 Es correcto Ahí mencionan Un tren ¿Verdad? Very good Y el number 15 El 15 Y terminamos Con el number 15 Con el número 15 Vamos a ver Nos hacen diferentes actividades No solamente deportes Sino también visitas A otros lugares A ver 15 Y el 15 A ver Vamos a ver Que nos salen el 15 A ver Está cargando ahí Oh my god ¿Qué es? La montaña en nieve Miss Yes ¿Qué es correcto? Do hiking Do montaña La ve La ve La ve La ve Hacer montañismo Muy bien Chicos A ver Would you like to continue with the game? ¿Les gustaría continuar con el juego? Sí Sí A ver A ver A ver chicos Ahora en la tarde terminando con la otra clase que me toca Lo voy a colocar el link de ese juego en el classroom para que puedan continuarlo durante la tarde ¿Ya chicos? Eh Tenía En el Zoom A ver chicos Franco ¿Qué pasó? Franquito No tengo mucho Ya Ya vamos a terminar Ya vamos a terminar Pero si me sigues interrumpiendo no vamos a terminar ¿Ok? Ya te escuché que me dijiste que tu batería está baja Bien chicos Entonces vamos ya Ese link de los jueguitos Lo voy a subir al classroom Terminando con mi otra clase Porque ahorita va a empezar Sí Así que terminando Lo voy a subir ¿Ok chicos? Para que puedan continuar con el juego ¿Y ahora esto no puedo poner el Zoom? No ¿En el Zoom lo puedo poner ahorita? A ver Voy a intentarlo A ver A ver Un momento Uy Se me está lajeando A ver Ya chicos A ver Un momentito Ya A ver Ese es Ya está Y Y Y Y Y Y Y